En 1978, un hombre nos echó del Mundial al fallar el gol más fácil de la historia. Pero ahora, el jugador con peor suerte de nuestra selección está dispuesto a devolvernos lo que nos quitó. Presentamos la redención de Cardeñosa. Dígame, ¿dónde vamos? Al aeropuerto internacional. Muy bien. Perdone, ¿usted Julio Cardeñosa? ¿Perdón, qué? Julio Cardeñosa. Sí, señor. Hace falta mala suerte para fallar ese gol. Pero la va con la derecha. Si es que le pega un zapatazo con la derecha, lo mete, lo mete. Un gafe en la tierra de nuestro gran rival para desearle muchísima suerte en el Mundial de Sudáfrica. Desde hoy, Julio Cardeñosa es... ¡Chulio Cardeñosa! ¡Aquí? ¡Te台nosa! ¡Chulio Cardeñosa! ¡Aquí! Gracias por ver el video.